Vamos a comenzar. Estamos aquí en un pequeño show. Vamos a dar un aplauso al Todopoderoso. Contesta, contesta. Esta es tu mamá. Es tu mamá. Habla, maricón. ¿Qué tal, mi gente? Les saluda el popular Ruso Caruso. Aquí estoy en Villanueva, Bolívar. Vamos a hacer aquí unas reproducciones de chistes, de videos para la fanaticada. Paraleo, la de que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido, la vieja se llama Gloria. La vieja se llama Gloria. Y salió en puta porque había peleado con los nietos. Y cuando iba caminando por la calle, así por la carretera, frente a sí estaba la iglesia. Cuando pasó frente a la iglesia, así estaba el padre dando la misa y sale el padre y dice ¡Gloria a Dios! Y le dijiste a Dios, que saluda. Oye, paraleo, ola de que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que... Es da... Se metió un ñato. Se metió un ñato a atracar banco y dice... ¡No, el mundo a la vareja! ¡A la vareja todo el mundo! Y la gente dice... ¡A la vareja, a la vareja! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, aquí tenemos unos grandes personajes aquí en Villanueva, Bolívar. Aquí tenemos al popular. El poeta soy yo. El poeta soy yo y... El monito humor. El monito, el maricón humor. El monito humor y... El nanny y las redes. El nanny y las redes. Ya sabes, estamos aquí en Villanueva, Bolívar. Vamos a hacer unos videitos bien bacanos porque quiero colaborar a los amigos aquí. Quiero que se revolucionen en las redes. Lo puedes conseguir a él como el poeta soy yo. El monito, el nanny y las redes y el monito humor. Ya sabes, están con el Luzo Carruzo aquí en Villanueva, Bolívar. Para darle bola de que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido que... Duró 322 días lloviendo. Y la gente no tenía que meterse porque había tronco de vendamar y todo el mundo se metió en la iglesia. Y el Padre dando la misa en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la gente. Amén. Dios te salve María y el Hijo, el bendito Señor es contigo que Dios te bendiga y 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 te bendiga. Y la gente. Amén. En eso se cayó una tabla del techo así. Cuando venía la tabla así sale el Padre. ¡La tabla, la tabla! La gente. 2 por 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Ya sabes mi gente. Seguimos. Bueno. Queremos saludar a la fanaticada, a la gente buena, la gente de Villanueva, Santa Rosa, Arenal, Soplaviento, Repelón, hombre, todo el municipio del Atlántico bacano.